Hola, hola, gusto saludarte y como puedes ver, estoy en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, el LAX, L-A-X, y bueno, aquí estoy ya esperando mi siguiente vuelo de regreso a esta parte del planeta. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Karen Vega, tengo el gusto de dirigir el International Coaching Group, donde lo que buscamos es proveer de las herramientas necesarias para que las personas que quieran llevar su vida al siguiente nivel de propósito, de significado, de bienestar y que quieran además aprender cómo hacer la vida, cómo hacer la diferencia en la vida de otros, que tengan esas herramientas necesarias. Y bueno, quiero compartir algo y lo ponía acá, es que una de las cosas más poderosas y a la vez lo podemos decir más esquivas que tiene el ser humano es su relación con el pensamiento, con lo que pensamos constantemente. Y me encantaría que si estás viendo esto, me encantaría que me dejaras saber si me estás escuchando, si tengo una buena señal, pues si me estás escuchando, me estás viendo, te lo agradecería, si me saludas también. Hola, Lucecita, gusto saludarte, déjame saber si se me están escuchando. Y también para que te enganches activamente con la conversación, déjame algún comentario o déjame algún saludo para decir, mira, acá estoy y aquí me estoy enganchando, estoy activamente involucrándome en este tema. Entonces, ¿por qué hablamos del tema de la relación que tenéis con pensamiento? Tú y yo como seres humanos tenemos la funcionalidad de pensar. Y es algo tan natural, es algo tan normal, es algo tan constante que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, estamos, incluso, tu experiencia en este momento de este video, de lo que estás viviendo, no viene del video, viene de lo que estás pensando acerca de este video. Déjame ver si me pueden escuchar. Gracias, Lucecita. Es que además están anunciando todos los vuelos y demás y bueno. Entonces, en este momento, si te das cuenta, te dices, bueno, déjame chequear qué estoy viviendo. Y si te das cuenta, esa experiencia de lo que puedes decir tú, estoy viviendo X o Y o Z en este momento de tu vida, va a ser lo que está pasando por tu mente acerca de X o Y o Z. Incluso este video. Tú no estás teniendo una experiencia de mí, ni de mi video, ni de nada. Tú estás teniendo una experiencia de lo que crees que soy yo, de lo que crees acerca de lo que estás oyendo, de las opiniones que puedes tener acerca de lo que estás oyendo, o acerca de cómo me veo, o acerca de dónde estoy. Eso es lo que estás experimentando. Y tú no vas a tener exactamente al 100% la misma experiencia que está teniendo otra persona, por más similares que parezcan. Porque estás viviendo la experiencia de lo que está ocurriendo en tu mente. Entonces, esa es una funcionalidad que tú y yo tenemos y es tan constante, estamos tan acostumbradas a ella que no la notamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no estamos acostumbrados a ellos. Fíjate que ese tema, buenísimo Lucecita que lo has dicho, somos lo que pensamos. Fíjate que es precisamente eso el malentendido más grande y qué bueno que lo hayas traído como pregunta y es cuando logramos despertar de que no somos lo que pensamos, no somos lo que pensamos. Empezamos a ampliar nuestra vida, empezamos a, de una u otra forma, a experimentar un nivel mucho más amplio de plenitud, de propósito, de nuestro nivel esencial. ¿Por qué? Si como seres, nosotros constantemente estamos recibiendo diferente tipo de pensamiento, piensa en la experiencia que están teniendo de mí, en algún momento puede llegar a tu mente una creencia acerca de, voy a inventarme cualquier bobada, que las personas que son crespas son desordenadas. Y más y más con el estilo de peinado que tengo ahorita, porque no he dormido. No he dormido nada porque estaba en un vuelo de 14 horas y no he dormido desde, desde, yo creo que hace como 24 horas que no duermo, bueno, que no duermo más de un par de horas. Entonces tú puedes decir, ¿te surge en la cabeza eso? Y uno dice, ¿es eso cierto? No, no necesariamente. Puede ser que haya personas crespas que sean perezosas y haya personas crespas que no lo sean. Pero el punto es que si a ti ese pensamiento aparece en tu mente y tú no lo ves como pensamiento, sino se ve en tu mente como verdad, esa va a ser tu experiencia de ello. Entonces inmediatamente vas a empezar a filtrar. ¿Será cierto que Karen, no sé, puede ayudar a otros si la verdad es que la gente que después es perezosa? A lo mejor no es tan cierto lo que ella dice. A lo mejor bla, 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 bla. Ahora, intentar cambiar ese pensamiento no tiene sentido porque imagínate todos los, todas las argumentos que vas a tener que tener en tu mente porque tú tienes pensamientos permanentemente. Pero cuando tú empiezas a decir, oye, mira esta idea que me acaba de surgir. Probablemente esto es algo que en algún momento aprendí, que en algún momento me surgió y lo vi como verdad. Pensé que, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de ello? Que tú empiezas a notar como, mira, yo como ser, como ser, no soy lo que pienso, ni la realidad es lo que pienso. Mi experiencia de vida, es decir, cómo voy a vivir la situación, lo que voy a sentir de la situación, viene de lo que pienso, pero no soy lo que pienso. Porque cualquier cosa que piense va a estar limitada por el condicionamiento que he tenido, va a estar limitada por la parte intelectual de donde viene, va a ser una versión de los hechos. Yo soy esa expresión universal, de energía universal, de inteligencia universal, de algo que trasciende mi historia, mis circunstancias, mis creencias, todo. Soy esa expresión de ese álbum que experimenta pensamiento. Soy esa expresión de algo que recibe y vivencia pensamiento. Y se entretiene en el mundo de pensamiento. Pero esencialmente, soy algo que va mucho más allá de mi experiencia, de mi experiencia de pensamiento personal. Imagínate lo que eso implica en tu vida. Todo lo que has dado, por cierto, no es solamente pensamiento. Ahora, ¿qué quiere decir ello? Que cualquier cosa que tú has pensado o con la que te has identificado o has sentido que tiene un impacto en ti, no ha sido sino una experiencia temporal. Y cuando empezamos a notarlo ahí, se empieza a abrir algo diferente. El notar nuestra esencia ilimitada. Y que desde ahí se experimentan vivencias de pensamiento. O sea, experimentan pensamientos como real. Te abre inmediatamente una perspectiva diferente que te acerque más a ese potencial que tú y yo tenemos como seres humanos. ¿Sí tiene sentido? Voy a chequear acá, voy a saludarlos, voy a chequear si tiene sentido o no. Si tienen alguna pregunta. Espero que me estén oyendo mejor. Hola Vilma, hola Sebastián. Sebastián dice que tenías esa... Ese pensamiento lo tenía acerca de que todos los creespos somos perezosos. O acerca de que yo soy perezosa. No sé. Cualquiera que sea, no te preocupes. Ese solo pensamiento llegó y se fue. Y lo importante es el notar que es una versión de los hechos. Necesita dice, debemos batallar para no actuar de acuerdo a como nos encasillan los pensamientos de los demás. Fíjate que acá hay un tema de esto y gracias también por traerlo a colación. Los pensamientos de los demás no pueden tener ningún efecto directo sobre nosotros. Porque ni siquiera nuestros pensamientos tienen efecto sobre nosotros. ¿Qué es lo que tiene efecto en nosotros? El que cuando estamos en ese espiral de pensamiento, vemos como válido y única verdad eso que está pensando la otra persona. Y como además parte del juego de ser seres humanos es que se nos olvida constantemente. Primero que estamos pensando. Segundo que experimentamos es solamente pensamiento. Tercero, que así como tú y yo creamos esta experiencia de vida, el otro también la está creando. Entonces si el otro tiene una u otra versión de nosotros, esa versión no puede ser un reflejo directo de nosotros. La opinión o versión que esa otra persona tenga es solamente reflejo de su realidad. Y su realidad está definida como su experiencia de pensamiento de ese momento. Nadie puede tener una relación directa contigo o conmigo. Va a tener una relación directa con lo que está pensando acerca de ti o de mí. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos tomemos las cosas personales? Cuando podemos decir, él está actuando o ella está actuando de acuerdo a lo que está viendo como verdad, de acuerdo a lo que asume que es la única verdad en este momento. Eso es a lo que ella está reaccionando o él está reaccionando. En esa medida, deja de cobrar sentido esa costumbre y ese malentendido que tenemos mucho de tomar las cosas personales o de sentir que las cosas que hacen, piensan, dicen, los demás tienen poder sobre nosotros. Por esas dos razones, porque esa verdad es de ellos, es su realidad personal. Cada vez lo viven realidades personales diferentes. Y la segunda es porque incluso si nos lo dijeran, nos insultaran y demás, eso no tiene poder directo sobre ti. En el momento en que sentimos ese poder limitante o ese que nos dolió, el tema es decir, ¿por qué me tomo esto personal si esa es su realidad y no la realidad? Y lo segundo es, yo solamente puedo estar experimentando pensamientos. Yo solamente puedo estar experimentando pensamientos. Yo solamente puedo estar experimentando pensamientos acerca de lo que esa persona está pensando. ¿De acuerdo? Déjame saber si tiene sentido. Bueno, estoy intentando mantenerme despierta para lograr cuadrar mi horario. Hola, Jaime Moreno. Hola, Jaime. Me gusta saludarte. Hola, Santiago. Una cosa es como soy, otra como perciben y una más como me percibo. Y esa también es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque no necesitamos integrar. O sea, el primero es, ni tú ni yo tenemos necesidad de identificarnos o de usar o de prestarle atención o de darle relevancia ni a lo que pensamos acerca de nosotros mismos y mucho menos a lo que piensan los demás. A menos de que sea un tema estrictamente práctico que por sentido común nos sirva. Entonces, por ejemplo, muchas veces estamos, y esto viene de un instinto de sobrevivencia, y es que nosotros como seres humanos sabemos que no hubiésemos podido sobrevivir si no fuésemos aceptados, entre comillas, desde que nacimos, porque un ser humano cuando queda abandonado no puede sobrevivir, ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Entonces necesitamos de cierto nivel de aceptación. Y de aceptación que se traduce en protección, en alimento, el cuidado básico. Ni siquiera el tema de ser amados o ser apoyados, no. Desde el nivel más básico. Entonces sabemos que necesitamos cierto nivel de aceptación. Si no, no podemos sobrevivir. Lo que sucede es que después de un tiempo, culturalmente, se empezó a confundir ese instinto de necesitar aceptación, a una necesidad de aceptación, o sea, de una necesidad de aceptación, digamoslo así, esencial, que era nuestro cuidado, nuestra alimentación, que se volvió una necesidad de aceptación social, cultural, que sentimos el mismo, como el mismo miedo visceral de vida o muerte, si alguien que no tiene nada, o sea, que en la realidad no tiene ningún efecto práctico sobre nosotros, piensa más de nosotros. Y esto lo vivimos constantemente. Tal vez nos preocupa el que dirán de personas que sabemos que pueden incluso ser parte de nuestra vida, pero que en efectos prácticos no importa su opinión sobre nosotros. Y digo en efectos prácticos, ¿por qué? Porque hay una parte que es sentido común, y tú y yo y todos tenemos ese sentido común de decir, bueno, si mi jefe piensa que yo soy una persona irresponsable, que no se puede confiar, si mi jefe piensa que soy una persona deshonesta, pues obviamente eso sí, eso sí me importa. O sea, eso sí por sentido común voy a decir, no, espérate un segundo, déjame yo desde lo práctico trabajo en esta relación, porque en ese nivel práctico tiene efecto, pero de resto, de resto nos inventamos el efecto, y nos lo inventamos emocionalmente, porque sentimos ese instinto de necesidad de aceptación, malentendido y sobredimensionado. Entonces lo primero es despertar a ellos, y lo otro es todo lo que hemos hablado, todo lo que he compartido anteriormente. Mira, y ahí es una parte bien interesante, porque ni tú ni yo somos la definición de lo que nosotros hayamos tenido nosotros mismos, de lo que nosotros nos hayan, o lo que los otros nos hayan dado. Entonces, porque como ser no puede ser eso, tenemos una serie de comportamientos, tenemos una serie de costumbres, ok, pero eso es diferente. Ahora, ¿desde qué punto de vista me estoy relacionando yo con todas esas ideas? Porque, vuelvo y repito, hay un nivel práctico en el que yo digo, oye, ¿será que acá hay algo realmente para mirar que pueda llegar a ser válido de esto? Si todo el mundo dice que yo soy una persona arrogante, déjame chequear, a lo mejor es algo que estoy comunicando, déjame, pero si estamos mirando eso de una manera neutral, tiene sentido y nos ayuda, pero si lo miramos de una manera es el colmo, que piensen eso de mí, si yo no soy, y eso lo vamos a saber con el sentir, si estamos reaccionando emocionalmente, no estamos teniendo una perspectiva clara al respecto, no vale la pena que ni siquiera le dediquemos tiempo cuando no tenemos una perspectiva neutral al respecto. ¿De acuerdo? Déjame saber si eso tiene sentido. Y, bueno, igual, muchas gracias. Puedo darme una vuelta porque estoy a punto de caer. Y no somos lo que dicen los demás y ni siquiera somos lo que hemos creído en nosotros mismos, imagínate. Bueno, gracias por los comentarios, gracias por estar acá. Dejen los comentarios, déjenlos me gusta y demás, que los veo constantemente, y como les digo, engánchense activamente. Si quieren profundizar en esto, no lo han hecho y no lo han hecho aún, tenemos un webinar totalmente gratuito, hora y media, que se llama La verdad del coaching, cómo beneficiarte de él ahora mismo, donde vas a profundizar en estos conceptos, en estos temas, que te van a ayudar inmediatamente en tu vida. Puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash verdad. Y también ahí, si quieres darle el siguiente paso para profundizar en ello, ahí lo puedes hacer. Bueno, un abrazo a todos, nos encontramos muy, muy pronto. Luego les dejaré saber cómo me van, que voy para una zona que acabo de mirar y está en menos ocho grados en tiros. Entonces, vamos a ver. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, chao.